El trabajo de la energía renovable en electrónica de potencia para poder conectar de una manera eficiente estas energías renovables en hacer los convertidores que se necesitan para conectar una energía. Es lo que se pondría en medio entre la renovable y la red o el consumo. Adaptan la energía, llamémosle, bruta a cómo tiene que estar preparada para el consumo. Para poder hacer algo novedoso necesitas estar desde el lado de la investigación. Es decir, tienes que crear primero la tecnología y una vez que has creado la tecnología transferirla a una empresa que luego ya la pueda fabricar. En la universidad no tenemos capacidad de fabricar, pero lógicamente el tipo de proyectos que hacemos para la empresa es algo que ellos no pueden hacer. Es decir, algo que lleva una componente de investigación fuerte. Primero hay que ver lo que hay, generar conocimiento nuevo y después transferirlos. Tenemos mucha relación con empresas con las que podemos hacer proyectos de transferencia de tecnología una vez que se crea esa tecnología en la pata de la investigación. Desde que empezamos a trabajar en una línea nueva hasta que esa línea está lo bastante madura para poder transferirla, pueden pasar varios años. Si uno no estudia lo que hacen los demás, lo normal es que repita lo que están haciendo otros. Es fácil tirarse tres años trabajando en una cosa que lleva cinco hechas. Entonces hay que tener muy buena información, hay que tener la paciencia de no dar un paso adelante sin saber lo que están haciendo los demás, no reinventar la rueda. Hay que salir fuera, hay que moverse y enterarse de lo que hay, sobre todo. Eso es una cosa muy, muy importante. Que a veces se olvida estando encerrado en el despacho. Esto es siempre una carrera, ¿quién corre más? En un momento te paras a respirar y te pasas. Todo se mueve, lo que hay que seguir adelante, no dormirse.